Juan Alaniz. Buenas noches. Qué honor y qué gusto estar aquí. Y me cayó del cielo mi amigo Juan. Qué gusto estar compartiendo contigo. Esta noche es un honor estar con todos ustedes. Igual para mí estar con Ana Silvia Garza es un sueño. Hecho realidad, así empieza todo en un sueño, ¿verdad? Bueno, Juan, a lo que venimos. No me dejarás mentir que actuar en televisión es todo un reto. Bueno, sí, sí, bueno, en teatro es diferente. En teatro tiene la reacción inmediata. La risa, el llanto y a veces hasta el silencio del público. Dice y se siente mucho. Pero bueno, en televisión tenemos todo el apoyo de todo el estar preocupado por el trabajo para que salga bien para todos. Bueno, yo tengo una recomendación para todos los actores que están en televisión para que aprendan algo también esta noche. Bueno, esto me lo platicó él, o lo verás. Se trata de que te imagines en la caja de la televisión millones y millones de espectadores. Hay todos, 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 juntitos, juntitos, juntitos. Ay, ¿eso funcionará, huerco? Me dijo el maestro Julián Guajardo que sí. Sobre todo si te los imaginas desnudos. Ay, Juan, no, por favor, por favor. Vamos, a lo que venimos. ¿A qué venimos? La mejor actriz en serie de televisión. Las nominadas son Irene Azuela, para Médicos, segunda temporada, del Canal 11. Bravo. Muy bien. Lisa Owen, en El Señor de los Cielos de Telemundo. Y Mariana Treviño, Club de Cuervos de Netflix. Y la ganadora es... La ganadora es, lo decimos juntos. Juntos. Irene Azuela. Bien, como ella, Irene Azuela, se encuentra grabando fuera de México, nos manda el siguiente mensaje. Vamos a ver. A la Academia Mexicana de Entretenimiento Popular, les agradezco mucho por este reconocimiento. Les mando un gran abrazo desde la Ciudad de México. Y por supuesto, a mis compañeros y paramédicos, muchísimo cariño. Gracias.